Carla Garelli, nuestra preciosa Cool Hunter, sigue descubriendo lugares que nos cautivan. Veamos qué nos propone para esta semana. Hola Fashion TV, soy Carla. Hoy les vamos a mostrar una tendencia que a nosotras las mujeres nos encanta, nos volvemos loca. Vamos a ver un poco de make-up y pintauñas. Por favor, vengan ya porque no me aguanto más, quiero entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!